Díganme mirar con ojos de misericordia a esta opción de tu bien amada. Señor, pedimos de las malas, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos con la inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosas en tu corazón. Señor San José, danos religiosas por el Papa y Arzobismo. Oración de protección. Dios, todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y nos toscamos delante de ti, que eres nuestro Dios y Señor. Te pedimos que la Santísima Virgen María sea la Señora Este del fuego, del agua, del rayo, de los terremotos y de otros desastres naturales. Bendice a todos los que aquí viven, protege nuestra fe católica y arreglarnos de toda la opción de pecado. Guárdanos de toda desgracia, accidente serio, leito legal y oportuno económico. Oh María, concebidas en pecado, rogando a nosotros que recurrimos a vos. Oh María, reina de los ángeles, envía a los santos ángeles a proteger a nuestros pecados y guardar nuestros sagrados y de los amistos de la preparación. San Miguel Arcángel, sea nuestro protector contra las acechanzas y la influencia de la Virgen. Te lo pedimos todo por la intercesión de la Virgen, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!